Hola a todos Bueno para los que no me conocen Yo me llamo Michael Ronda Soy actor y cantante He tenido la oportunidad de hacer cine, teatro y televisión Y a lo largo de mi carrera he conocido a muchas personas Se ha generado un club de fans gigantesco Y eso me tiene super contento Pero también generé en mi una gran responsabilidad Y para empezar quiero Por favor presentar a Joel Que se re ocupo para el proyecto Así que ok Ok antes que nada Quiero ser super honesto contigo No planeo hacerme famoso con Youtube Y tampoco planeo hacerme millonario Con Youtube, la neta no Simplemente planeo utilizar la fuerza como artista que tengo Para ayudar, yo podría utilizar Este espacio para no se Tornarme huevos en la cabeza O practicarles 50 cosas sobre mi O hacer ese tipo de retos que muchas personas hacen Lo cual respeto muchísimo Pero decido utilizar este espacio para ayudar Porque sé que es mucho más vital Güey, leí un libro que me encantó Onda, me voló la cabeza Me encantó Consta de 21 pasos para ser feliz Yo nunca recomendaría ni hablaría de algo que sé que les puede hacer mal a ustedes Porque siendo honesto, si ustedes están mal, yo estoy mal Mira, si tú estás mal y entonces decides no ir al cine a ver la película que yo hice A mí me afecta O si estás mal y no vas a mi concierto A mí me afecta, güey O tal vez, no sé Si no me pones en la mañana Buenos días Mike Que tengas un increíble día O no contestas a lo que yo pongo Como que yo puedo decir Tal vez ya no me quiere O tal vez, no sé, ya la aburrí ¿Ves el punto? Entonces me importas Me importas mucho Este libro se llama El Camino a la Felicidad Espérate Y lo que planeo hacer es subir un video cada domingo Paso por paso O sea, un domingo, un punto Otro domingo, otro punto Paso por paso De manera que ustedes tengan toda esa semana para practicarlo Y yo también Ok, y voy a querer que me mandes fotos, videos Y no sé, de cualquier manera que me puedas hacer llegar Para yo ver cómo lo estás poniendo en práctica Quiero estar ahí súper viendo cómo lo estás haciendo Y quiero que lo pongamos como un juego Porque tampoco me quiero sentir yo como un maestro Que te dice, bueno, tienes que hacer esto Porque si no es medio aburrido Hay que hacerlo como un juego Entonces necesito que esto se lo cuentes O sea, que este video se lo mandes a todas las personas que te rodean A todas A tus amigos, a tus papás, a tus hermanos, a tus compañeros de escuela, de trabajo Porque como es un juego Un juego es mucho más divertido cuando todo tu equipo lo juega, ¿no? Quiero que me ayudes a que lo vea todo mundo Todo, todo, así, mucha gente Quiero ayudar, eso, quiero ayudar Y sé perfectamente que con tu ayuda esto va a ser mucho más fácil Y que si hacemos un equipo juntos Podemos construir una civilización mucho más próspera y feliz Cuento contigo, tú cuenta conmigo Así que nos vemos el domingo que viene Y la vamos a romper, hermano ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!